Hola chicos y bienvenidos a otro video de play experience Estamos en Modern Warfare 3 en el minion fallen Y hoy vamos a jugar a la lagartija invisible Exactamente, vamos a jugar a la lagartija invisible Y os voy a explicar en breves de que se trata Mira, aquí lo tenéis El chico con el escudo anti disturbios Con cuchillo de hojadizo Y bueno, la regla es que no podemos matar con ninguna arma A menos que sea con el escudo anti disturbios Con el cuchillo o simplemente acochillando, ¿vale? Así que vamos allá Vamos a hacer pros hoy Venga, vamos La lagartija invisible El objetivo de esto es que no nos vean Así que vamos a escondernos Podéis llamar esto a campear, porque lo es de hecho Vamos a cogerlo Venga, hostia, vamos a coger la bandera y todo Era obvio Bueno Pónete Es una lagartija invisible Nadie te puede ver Bueno, vamos a... vamos a meternos en territorio enemigo Es una lagartija Venga, vamos a ir blanco Quis y se ha matado a uno Ah, no, menos mal Y ahí estoy allá Increíble Vamos ¡Vamos! Cuidado, cuidado Que este tiene una torreta ahí Que no me gusta Vale, vale Vamos a escondernos Aquí en medio Que va, no se olvide Cuidado con el escudo Creo que no va a funcionar Vamos a intentarlo así ¡Uy, cuidado! ¡Uy! Esa torreta Esa torreta es muy pro La práctica es pasar Con el escudo Lo recibido Vas a hacer así Y ahora sacas La pistolita Y te pones aquí en medio Ahí Mira, mira, ahí viene gente Ahí viene gente Mira, mira ¿No lo veis? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues chero, jadís ¿Dónde estáis? Pues si, aumento pro Tenemos Vamos a ver Los últimos pasados Y salta por la ventana ¡Oh, qué pena! Nos ha visto ¿Qué pasaría si no se hubiera visto? No sé Pero bueno Aquí el resultado Da igual, ¿eh? Lo único que importa Es Un helicóptero ¡Helicóptero! Otra vez Venga, vamos allá Lo mata por detrás ¡Bien! ¡Divertido! ¡Vamos! Sentirse pro No lo he matado No, no da igual Voy a por él Sé que va a aparecer ahí Sé que va a aparecer ahí Muere ¡Hala, ala, 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 ala! ¡Qué pro! ¡El chaval! Yo tenía esa cosa A ver, a ver A ver, ¿qué tal? Eso Mira, que bien Carpeando ¿Te gusta la maca? Todo bien cómodo Lo toman Lo toman, ve Aún no tengo que pillar De esos Mira, ha pegado contra el poste ¡Ha pegado contra el poste! Toma Muere Guay, guay Vamos allá Oye, yo me noto un poco más lento Aquí no, normalmente ¡Hostia! Toma Otro más Dos seguidos Bien Mira, tengo un lanzamiento paquete En estos y todo 4-12 ¡Grandom cuchillo! ¿Os imagináis que le hubiese dado a alguien ahora? A ver, ha sido espectacular Uno más Voy a por este Uno de los dos ¿Cuál cojo de los dos? Cuidado que no vienen por detrás Vamos a hacer la envolvente Vamos a ir por detrás ¡Este lo pillamos! ¡Este lo pillamos! Efectivamente Ese es nuestro ¡Este lo pillamos! ¡Buah! ¿Habéis visto eso? ¡Increíble! ¡Buah! ¡Quickscow por aquí! ¡Quickscow por allá! ¡Este por ahí! ¡Buah! ¡Qué pro! ¡El chaval con el... Con el MSR! ¡Buah! ¿Nunca habéis visto un chaval tan pro? ¡Este lo ha matado! ¡No, no, no! ¡No quiero eso! Pero bueno ¿Dónde está mi cuchillo? ¡Quiero mi cuchillo! Bueno, por lo menos a mi pistola Por lo menos a mi la pistola Que la pistola me hace falta ¡Hala, hala, hala! Pero ahí todo el encima Me tiran por la cara ¡Este es mío! ¡Este lo pillo! ¡Este lo pillo! ¡Venga, venga, venga! ¡No! ¡Vale, vale! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Vamos! Lo siento, pero 7-15, 7-15 Lo podemos remontar, ¿eh? Toma, granada Toma, esto Toma, tal ¡Vaya! ¡Oh, guaya, vaya! ¿Qué te hace el coche? ¡Me ciego a mí mismo! Increíble ¡Vamos a por él! ¡Ahí, ahí! ¡Toma, otro más! ¡Wow! ¡Qué salto! Habéis visto parkour, ¿eh? ¡Ahí! ¡No veis 6! Vamos a por ese Estaba aquí No, no hay nadie ¡Ah, bueno! Está ahí Está haciendo ahí La técnica de... ¡Eh! ¿Es que estoy? Bueno que no La técnica estoy Bueno que no estoy Es una técnica nueva Me he toque... Sí ¡Helicóptero en llamas! ¡Cuidado! Vamos por medio Vaya Increíble Increíble Venga 9-18 ¡Cuidado! 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 ¡Oh! Comandazo Pero al final No lo he conseguido Mirad esto ¡Uy! ¿Que voy a por ti? Bueno que no ¡Cúberte! Vale Habría que probar Con el escudo Una vez Si te cae En el pelito Encima Con el escudo Si te mueres No sé si te mueres Con esto A ver Ahí no hay nadie Ahí tampoco ¡La gatija! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Objetivo fijado! No Objetivo no lo está fijado ¿Dónde está? ¿Dónde te han metido? Vamos por allá No hay nadie ¡Salta Baku! ¡La gatija! Ahí, ahí ¡La gatija! Ahí, ahí ¡La gatija! ¡Vamos! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Mira! ¡Ahí! ¡Muy buena! ¡Muy buena! La gatija Se ve Bueno, no se me funciona Pero este El tío este El aniquilador Que es el mejor El chaval Con el quickscope ahí ¡Helicópteros! ¡Ay Dios! ¡Mira! ¡Ahí! ¡Arojadizo! Ese también le podía haber dado Pero le he sido un lento Y no le he dado 11 Vamos a 11 ¿Queremos llegar a 15? No, no Es imposible ¡Toma! Señor el fadizo ¡Ueh! Ganada por ahí Ganada por allá Y se acaba la partida Bueno chicos Aquí se termina este Este video Tan épico De Modern Warfare 3 Y nos vemos en el próximo video De Play Experience ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!